¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! ¡Hola, qué tal! Muy, pero muy buenos días, buenos días a todos en Fórmula Espectacular. ¡Bienvenidos! Estamos de regreso totalmente en vivo con ustedes en este nuevo año 2020 y ya estamos en la radio con todos ustedes. Yo soy Flor Rubio y bienvenidos a nuestro proyecto. Ahí está en la mesa ya todo el equipo. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Mario de la Reguera, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Pues muy contento. Ayer, pues ahora sí que nos quedamos viendo la academia. Estuvo muy interesante, con mucho chisme. Y a la pobre, pues esta, a Ana Paula, ya se le va a conocer con el sobrenombre que le pusieron. Ay, Mario, en un momento comentaremos porque se ha hecho, por supuesto, muchísimo, muchísimo alarada al respecto de lo que pasó ayer en el concierto de la academia. Saludos también a mi querido Gado Cuevas, ¿cómo estás, Gado? ¡Feliz año, querida jefa! No te he visto, no te abrazo, ¿verdad? Pero, oye, pues fíjate que este fin de semana me tocó platicar con el señor Alejandro Tomás y sobre esta relación del aparentemente suicidio que estuvo a punto de cometer luego del mensaje tan raro que posteó en su cuenta de Facebook, en su cuenta personal que luego minutos más tardes borró. Y luego también te voy a platicar de una conocida, famosa, en redes sociales también, pues que mandó a volar al novio porque este ya traía la planta verde literalmente en la cabeza, o sea, oliendo a marihuana. Al ratito les plazo todos los detalles. Arráncas el año con controversia como es su buena y sana costumbre, querido Gado. No, y agárrate, agárrate que vengo más perri que nunca, ¿eh? El público así lo pide y así lo tengo que respetar. Ay, pues con seis kilos de más, la verdad, ¿para qué engaño? Traje laxantes, hermana. Ay, qué bueno, yo ya me tragué una caja entera a estas vacaciones, pero aquí estoy de vuelta con mis seis kilos a dieta, como siempre. Y bueno, impactada con todo lo que pasó ayer en la academia, Gado andaba muy filoso en el Twitter, también lo vi. Y bueno, pues también nos aventamos unas series en Netflix y pues estuvimos muy pendientes de los Golden Globes, también los vestidos. De los de Salma, ¿no, Flor? Qué bonitos Golden Globes. Me encanta. Cada vez se los inflamas, la verdad. Sí, me ven preciosos, ¿eh? En cuestión de Golden Globes dio nota a Salma Hayek, dio nota a Brad Pitt y Jenny Franniston, y dio nota también a Tom Hanks. Lo vamos a comentar más adelante, pero antes le doy la bienvenida a la cabeza de nuestro proyecto, Rafael Martínez, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte otra vez en el día. Veo que vienen con la espada desenvainada, creo que va a ser un programa de mucha polémica y de muchas noticias, ¿eh? Vamos a empezar. ¿Y cómo les suele vacaciones a todos? ¿Cómo está ese ánimo en la radio? Muy contentos, muy bien, yo al menos estoy muy bien, ¿eh? Me sirvieron mucho las vacaciones, la verdad. Se nos va a Veracruz, ¿no? A Veracruz anduvo por allá, sí, delicioso. Ana anduvo comiendo carne y carne en su país Monterrey. Sí, ahí la verdad, me he involucionado, pero muy amado Monterrey. Me encanta. Adorado, y comí, comí, comí. Se hubiese en estado de coma, me dijeron. Sí, de coma y coma y coma y engorda, estuve en engorda. Yo te vi igual. No, les quisieron las caderas, se te ven bien así, hermana. Pues ya están de moda, ¿no? Ahorita como que los cuerpos típicos no están tan de moda. Bueno, en la tele, como que la tele es más inclusiva con los cuerpos. Gabriel, es que no le vemos las caderas a Nalu cuando entra. Yo sí se las vivo desde que bajó. Yo, jefa, me sentía... Me siento ofendida que no me vio. Me sentía Elsa en Frozen, congelado, congelado. Ay, ¿tú viajaste más que todos? Me fui a Montreal, estuve ahí en Montreal y unas cuantas horas en Toronto. Exactamente, como bien lo dijo el tío Mario, es parte de Quebec. Increíble, nunca me había tocado ver que... Ahora sí que cayera nieve, nunca me había tocado, la verdad. Y viví la experiencia, no sabes, agradecido con el de arriba porque me dio esa oportunidad y con ustedes, mis jefes, que me permitieron escaparme cinco días. Bueno, seis. Pero no te preocupes, ya viene febrero para las pequeñas vacaciones. Ay, me encanta. No, ya es el carnaval, jefe, ya vienen los carnavales. Y tú en Acapulco, ¿no? En Marimar, yo te veía como Marimar, costeñitas hoy. Nosotros nos fuimos a nuestro adorado Acapulco, que siempre tiene mucha nota. Justamente ya ahí, Gana Paola, se presentaron en la feria del Mundo Imperial en Acapulco y casi 20 mil personas. Esta feria es muy particular porque es en el exterior. Una cosa es el foro del Mundo Imperial, que es similar al Auditorio Nacional, por supuesto no caben tantas personas, pero la feria del Mundo Imperial se hace en una explanada al aire libre al lado del foro. Y fue una locura, Gana Paola. Fíjense cómo, de pronto, lo que dice el rating y lo que dicen las redes sociales y lo que dicen los medios, muchas veces no tiene una cosa que ver con la otra porque fue un éxito rotundo su presentación allá en Acapulco y además era una presentación breve y la gente se le dejó ir a Gana Paola. Es que Gana ahorita está de moda, ¿no? La verdad es que con sus éxitos como Oye, Pablo, Malafama... Y su último éxito, Ulera, yo también. Eso fue un gran éxito el día de ayer. Por eso es la mujer más inteligente del espectáculo, ¿eh? Ay, así la más, la más. Siempre da la cara y siempre está presente y es exitosa. Es exitosa, sí, yo coincido con usted. Creo que la chavita está pasando un buen momento. Mi único consejo es que no se trepe mucho en los tabiques y que sea muy ligera porque de repente con tanta fama que está teniendo porque realmente no sabes cómo la están pidiendo en los carnavales, las marcas están peleando por ella, ella está en la academia muy consentida y muy mimada, pero también creo que a veces eso le hace... Tiene que saber uno manejarlo, ¿no? Dana, no sé ustedes, pero después de Atrévete a Soñar no tuvo un éxito tan grande. Pero va creciendo conforme avanza su carrera. Yo siento que se va metiendo en el espacio de Belinda, ¿eh? Yo creo que la está haciendo a un lado. Ya la están comparando con Belinda en ese tema. Y ustedes recordarán que ella protagonizó esta obra Yo no... Hoy no me puedo levantar. Justamente ella dio vida a la protagonista, lo hizo extremadamente bien, que iba por ocho funciones y se alargó la temporada justamente con ella. Y yo creo que, con todo respeto, no por comparar, pero Dana va a ser superior a Belinda en este momento. Su carrera es más sólida que la de Belinda. Empezó más chica que Belinda. En teatro hizo Wicked. Wicked. Wicked, perdón. Hizo esta que tú estás diciendo, hoy no me puedo levantar. Y estos éxitos que ella ha hecho, no los ha hecho en base a escándalos ni nada, sino simplemente un buen trabajo de mesa y un buen desarrollo. Todo gracias a Patito. Pero bueno, yo creo que más allá de las comparaciones que por supuesto vendrán más adelante, centrémonos en lo que es la nota el día de hoy, y es justamente las declaraciones de Belinda en torno a las agresiones verbales que sufrió por parte de dos de los estudiantes de la academia. ¿Dana Paola? ¿Dana Paola? ¿Dana Paola? ¿Dana Paola, sí? ¿Qué dice usted? Belinda. Bueno, centrémonos en la nota y es las agresiones que sufrió Dan Paola y que las enfrentó en Televisión Abierta Nacional y que hoy se convierte en la nota más allá de los medios que cubren la televisión o de los medios que están interesados en la academia. La nota está trascendiendo a medios internacionales por la forma en cómo Belinda defendió su postura. ¿Dana Paola? Dijiste otra vez. Seguimos sin superar a Belinda, creo que la amamos, la amamos. Ustedes tienen la justa por meter a Belinda en el tema, pero bueno, con la forma en cómo Dana Paola está enfrentando y defendiéndose del tema pues después de las agresiones, más allá de que nos parezca ligeras o no, lo está haciendo muy bien. Yo te soy honesto, jefa, yo creo que Dana Paola una cosa es la educación y otra cosa es la vulgaridad y tú muchas veces me has dicho que los contenidos que yo he visto, por ejemplo, Acapulco Short, no te parece apropiado el lenguaje que expresan en ese programa. A mí en lo personal se me hizo una falta de respeto lo que hizo Dana con este niño. Ok, todo mundo dice esa palabra, y Dana no se puede quedar calladita, pero luego que dijera otra mala palabra en el mismo programa se me hizo de mucho mal gusto. No sé si ella quiere, ella dijo... ¿A qué te refieres? Ella insultó otra vez, dijo fucking. Oh my F. Fucking dijo esa palabra. Ya la dijiste tú. Bueno. No ibas a ser ahora con muchos valores este año. Pero a lo que voy, hermana de luz, es que sí creo que Dana Paola está como montada en el trip. Yo vengo de España, soy muy directa, soy muy honesta, soy muy perra y perdóname, pero no creo que le quede ese personaje a ella. Bueno, en la serie Netflix, en élite sí, pero en la vida real no creo. Ya me volviste a sacar del tema, porque esa es una consecuencia de la queja que ella hace frente a los alumnos. Y eso es lo que a mí me gustaría saber de su parte, si ustedes están de acuerdo o no en la forma en la que Dana Paola se defendió antes de ir a otra cosa que sucedió en el show, porque lo que está trascendiendo es la agresión que ella sufrió. Así es, tal cual, pero yo creo que, o sea, a mí me parece que la postura es evidente y pues independientemente de que hayan dicho sí o no la mala palabra, creo que ella abusó de su posición y de su poder. La verdad, no tenía, el chico es un, o sea, nunca más vamos a volver a saber de él, a nadie le importa. Pero ahora sí, a raíz de esto sí. No, nunca más, no es nadie. Es lo que tú dices, pero vas a ver. ¿Cómo? No, hombre, no es nadie, ese no es nadie. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos más con este tema porque la gente justamente en redes sociales lo está pidiendo. Regresamos. Antes de decirle, tienen las declaraciones de Dana Paola un día después, sería muy interesante que la asocian en la radio para poner en contexto al público, ¿les parece? Perfecto, perfecto. La pausa, regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y nos quedamos pendientes con el tema de Dana Paola en relación a esta actitud que mostró con Gibran. Yo vi, de hecho yo me enteré por las redes sociales de lo que estaba pasando, luego más tarde me di la oportunidad de monitorear la academia e inmediatamente el video empezó a hacerse viral, ¿no? Justamente porque mucha gente decía, mucha gente le aplaudía que dijera la palabra esta, la de la CEU, a nivel nacional, o sea, abiertamente. Pues en el fútbol cada rato lo gritan, ¿no? Ah, claro. Tiene toda la razón, tío Mario. Eso también, aunque bueno, el fútbol es familiar. Dana Paola perdió la gran oportunidad de haber actuado con humildad y con serenidad y utilizando toda su poderío que tiene ya ahora como una estrella de televisión y de teatro, se lanzó contra uno de estos jovencitos que la verdad lo único que fueron fue muy imprudentes, es una expresión que yo veo ahora que los millennials es algo bastante común, de hecho se jactan de estar... Ella lo dice, yo le he escuchado que ella diga esa palabra. Bueno, entonces yo creo que ella hubiera resuelto esto de una mejor manera si lo hubiera hecho con mucho más serenidad y sin irse encima del jovencito. Y todos los jurados la aplaudieron, la apoyaron también, eso es su... Bueno, es que tenía razón, no dejaba de tener razón Ana Paola, ¿no? Aunque había caminos para resolverlo, ¿no? De hecho, ayer este... Lo pudimos ver con los jueces, este... Tanto Alexander Hacha como la propia Ana Paola tienen un estilo de criticar muy diferente a los de otros, ¿no? Se pueden decir las cosas de una manera menos agresiva. Pero, en lo personal considero que que Dana está súper montada en el personaje de Lu, o sea, no sé tú, Ana, tú igual que viste esta serie, no sé si te recordó a la Lu que es muy bitch y que quiere destruir a todas, porque hasta con... O sea, que ni su mamá le compra el rostro de repente cuando decía, porque sí, sí sabes que te criticó bien, pero o sea, tan cínica, o sea, Ana Paola no era así o sí. Bueno, no es la imagen que aparente, es como el día que descubrimos que Lucerito se fue de casa, ya sabes. No me acuerdo. Bueno, es como el día o es como el día que descubrimos que Lucerito se enojó y el guarura y entonces decimos, ¿cómo? ¿Cómo que Lucerito no es impoluta, preciosa y perfecta? Pues no, es persona, ¿no? Lo que yo creo es que Ana Paola siempre ha sido así, pero ahora la conocemos más. Ahora ella dice que no está montada en ningún personaje y hoy en la mañana mandó un comunicado al respecto que me gustaría leer. Pero cuando vino Di Marco comentó de que ella de las que se habían quejado cuando, bueno, la criticó que estaba un poquito rellenita, pero que habló con los directivos de Televisa. Ojalá lo hubiera dicho así. que puede decir, pero ayer Gavito tocaba el punto. Aquí lo dijo, aquí en el programa. Por eso, él puede decir donde quiera, pero lo dice él. Ayer Gavito tocaba el punto con uno de los concursantes que interpretó una canción de Juan Gabriel. Dennis. Sí. Yo siento que Ana Paula está entrando en ese mismo camino muy peligroso. Ella es muy joven todavía, sin embargo, está empezando a ser muy famosa, está empezando a ganar buen dinero. Es lo que ella decía. Y la fama puede ser muy engañosa. De acuerdo. Es un camino muy pedregoso, muy peligroso. Siento que ayer cayó en la trampa de la soberbia. De acuerdo con usted. Vuelvo a lo mismo. Mientras veíamos en los Globos de Oro a un Tom Hanks todo humilde, poniéndose a llorar porque estaba su familia ahí, con una expresión de sencillez única que ha dado la vuelta al mundo, Dana Paula no aprovechó el momento para con humildad decir, oye, no hagan eso, no les va a ayudar en su carrera. Ahora, yo creo que igual quiso... ¿Sabe qué? Me acordé mucho de esta niña, la cubana, Janilem, cuando Bibi Gaitán y Eduardo Capitillo la exhibieron en la academia. Así, me acordé de ese momento en el que la chava se sentía pues literalmente acabada en el escenario y así yo vi a este niño y me daba pena ajena ver cómo a Dana Paola y evidentemente los cuatro tiburones que están de jueces apoyando a Dana. Pero el chamaco no es oico de su... Sí, él decía, pasen el video completo, pero de acuerdo con Rafa, yo sí creo que Dana está... y lo tengo que decir, la neta, yo que la conozco, yo sí noto a Dana muy diferente. Gabriel, pero en eso caemos todos, todos en algún momento que empieza a funcionar nuestro trabajo profesional que vemos en ese camino muy engañoso. A Dana Paola yo le tengo una admiración porque la he visto crecer desde chiquita, alguna vez cuando Flor estaba en la oreja se acercó una niñita chiquita, no sé qué edad, tendría seis, siete años, simpatiquísima a saludar a Flor y era a Dana Paola. Lindísima. Y así la he visto crecer. Sí. Yo siento que ayer se subió al ring, se subió al caballo y se equivocó. Bueno, pero eso es lo que tú sientes sino, o sea, también lo que vimos en la televisión, independientemente que fue un show y fue un momento televisivo divertido, exitoso y entretenido, tampoco fue la oda del buen gusto ni de, o sea, fue una nacada, la verdad. Eso es lo que vimos porque no se subió al ring, se bajó diez escalones porque es una estrella y le contestó un don nadie que nunca va a hacer nada en su vida y se, o sea, tampoco, tampoco, pero tampoco. No, 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 soy una doña nana. No, eres analuza. a mí, Dana Paola, me contesta sí, me hace el favor. A ninguna persona le podemos decir que es un don nadie. Es un don nadie. Yo siento que en la academia son muchachos. Ay, no dije que no vale la pena como ser humano, no dije que se muera mañana porque no, no, dije que hoy en la industria es un don nadie. Y aparte, es un muchacho que ganó un casting y que se está esforzando en la academia. Ah, Dana Paola le puede parar a decir el muchacho las asquerosidades que le dije, pero yo digo que es un don nadie y todos se sublevan y Dana Paola muy bien porque defendió. Yo, 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 yo coincido con Rafa pero también jefe, eh, la expresión corporal de Dana Paola era otra onda cuando sacan a este chavo de la academia su cara de cínica así como de mira, yo soy perra, no te queda, Dana, y te voy a decir, también Dana, también Dana la otra vez fue muy perra con este servidor, tengo que decirlo en una entrevista. Pero porque tú quizás le diste motivos, te pregunto. Puede ser, pero también eso de que ella dice de que las cosas la dice en la cara no suele hacer así. Ah, ¿cómo sabes ya? Solamente, no, te digo porque a mí me ha pasado. ¿Con ella? Claro, por supuesto, yo hablo de una experiencia personal, no estoy inventándome. Y otra cosa, eh, la actitud que Dana ha tomado con fuerza yo creo que la está confundiendo con soberbia. En su comunicado habla justamente, dice, en los últimos dos años he aprendido a no quedarme callada nunca más. Y sí, el que mi trabajo, personaje, ocasión o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me hacía falta, o sea, la fuerza sí la tiene, pero eso de ponerse igual de grosera con la gente no le queda. Perdón, pero en la academia sé que mucha gente ya la alucina por ese carácter. Siento que tuvo un grave error, cayó en la soberbia, se subió en el pleito. En la academia, lamentablemente, no ha tenido el nivel de audiencia que todos quisiéramos. Siento que hay mucho talento, jóvenes que realmente se están esforzando y en un país donde nos debería de dar orgullo que tenemos jovencitos talentosos, 20añeros, que están luchando por salir adelante, hay gente que se alegra porque no están alcanzando los niveles, ¿no? Eso me parece deplorable. Ahora, otro asunto, en el caso de Dana Paola, es gente que está yendo a trabajar ahí, gente que se está esforzando y ella, el trato como estrella, porque ella es ya una estrella, que debería de haberle dado a estos jovencitos, debería ser de humildad, de apoyo, oye, no hagan eso porque no te va a ayudar en tu carrera. Yo te recomiendo que hicieras esto. Pero yo creo que no escuchaste el comentario que dijo ayer, dijo, yo no soy su mamacita para andarles hablando bonito. Ni vengo a ser su amiga. Entonces, ella no está dispuesta a andarlos, o sea, ella, eso que tú comentas es justo lo que ella no va a hacer porque dijo que no lo iba a hacer porque no era la mamá ni la nana de los niños, que ella está ahí para hacerlos crecer y ella yo creo que el medio no la ha tratado tan bien y por eso es que trata así o en esa posición privilegiada habla así. A mí me pareció errónea su postura porque creo que estaba en ventaja ella. Sin embargo, también estoy de acuerdo con que se defienda y no la juzgo, pero hoy salió con un comunicado a justificarse porque ella sabe que no está bien. Coincido totalmente contigo, pero eso que tú dices lo pudo haber expresado ella de manera diferente. Como una estrella, pero no lo hizo, lo hizo como una cualquiera a mí me hubiera gustado ver a esa Ana Paola segura, fuerte, cuando Eleazar Gómez casi nos las golpea en Perisur, justamente en el cine, claro, y existe video, yo no entiendo, ¿Por qué no me entiendes? No me sé eso. Ay, Gabriel, estoy inventando. Cuando fueron novios, Gabriel y, perdón, Eleazar es que se llama igual que yo. Eleazar Gómez. Yo me llamo Gabriel Eleazar y él se llama Eleazar por si es Gabriel. Eleazar Gómez, este, tenía una relación muy tóxica, o sea, acuérdense que la negaba como a Judas. Yo no sabía que era su novia de Ana Paola. que se comieron, jefe, si yo le cuento. No, yo no sabía. Ahorita le cuento las escenas de Acapulco. Antes lo del accidente de la nariz de Ana Paola. Antes del accidente de la nariz. Entonces, ellos tuvieron una relación súper tóxica y existe un video que le hizo un compañero paparazzi a Ana Paola en esta plaza en Perisur donde están discutiendo en el estacionamiento y Eleazar le empieza a decir de cosas y ella toda sumisa. A mí es ahí donde me hubiera gustado ver a esa mujer fuerte que no se deja de nadie. Bueno, pero ahora yo creo que antes no estaba tan lista como ahora. Claro, pero ahí me hubiera gustado ver porque muchas mujeres ante esa situación se hacen chiquitas y ella fue una de ellas. Pero había un prestidario también, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Quién sabe cómo tuviera un novio? Está bien que no se deje pero que no reaccione de una manera en la que aplaste a los más... Está muy soberbia a la morra. Esa es la verdad. A las inferiores en su carrera. Tan no está acostumbrada creo yo a reaccionar así que por eso lanzó el comunicado justificándose hoy diciendo que ella no se iba a dejar y que sufrió mucho bullying. Bullying sufrimos todas. O sea, todas en la vida hemos sufrido bullying. ¿Sabes qué actitud tiene ella? Como la típica de chicas pesadas que eres la bulliada se vuelve fuerte, popular y quiere aplastar a todos los demás. Es la actitud. Es una cruda moral. Es como la imagen que dio es como la imagen que dio porque sí estaba en un lugar más privilegiado que el chico que atacó. Ahora, el chico que atacó tampoco es una víctima. Es un hígado y a todo el mundo nos caía gordo y yo ya sabía que lo iban a sacar y me dio mucho gusto porque fue a robarle el canto horrible, nunca despegó. Sí, cantó desafinadísimo. Estalentado a morir. O sea, mañana viene hermana. Por si gusta ver, vente mañana. Hasta doble ronda. Yo vengo mañana feliz. Bueno, a la luz mañana viene. Hasta doble ronda le dieron en medio. Qué coraje. Hoy voy a entrevistar a Ana Paola y en este chip de perrísimo de Ana Lu, de Rafa y del tío Mario que no nos gustó su expresión, pues ya la voy a cuestionar y mañana les voy a presentar esta entrevista que hoy se presenta en el cierre del juguetón en las instalaciones de TV Azteca. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y regresando yo les voy a platicar de la famosa que cortó a su novio porque olía a huit, a hierba y Flor se conecta con nosotros. Imagínate. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, cerrando el tema de Ana Paola. No expresé mi punto de vista. Ayer justamente que estaba viendo el programa, por supuesto que no estoy de acuerdo con las faltas de respeto por parte de los estudiantes. El día que fui a la academia, ¿se acuerdan? Cuando recién empezaba el show. Uno de los grandes problemas con esta generación que es de millennials es que no tienen respeto por nada. O sea, no tienen límites, no tienen respeto y se consideran poseedores de toda verdad y que cualquier cosa que se diga es poca cosa porque son ese tipo de generaciones en donde toman las cosas muy a la ligera. Efectivamente, los jóvenes hablan así y el término culero o culera puede ser utilizado de forma pues muy frágil sin la intención realmente de dañar. Lo que este cuate quería decir es que Ana Paola había sido muy severa, ¿cierto o falso? Es decir, había sido muy severa con sus comentarios, utilizó la palabra incorrecta para la jueza incorrecta que al sentirse agredida pues finalmente se defendió y hace bien supongo apoyada por la producción en el sentido de que son chavos que han perdido el respeto hacia sus maestros, el respeto hacia sus jueces, el respeto hacia quienes los visitan, a la chicuela también le faltaba el respeto antes de terminar el año y me imagino que esta fue una lección de alguna forma consensuada con la producción para que todos se tomen con mucha más calma las cosas que dicen dentro de la casa. oye jefa pero también coincido en que pues pobre Gibral ¿no? porque el hecho de que el hecho de que Dana Paola se haya expresado así de él en Televisión Nacional pues no solo le hizo salir de la academia sino que lo sepultó en un terreno muy zangoso del cual ojalá este chico pueda salir porque me queda claro que su intención no era oscura su intención era la de un milenial jovencito que no le importa nada y que se expresa a su antojo sin darse cuenta de que se estaba expresando de un juez y que eso podía tener consecuencias y mira que las tuvo oye te parece si reproducimos un poco de este en vivo que tuvo Dana después de salir de la academia ya más tranquila con la reacción de que en sus redes sociales bueno su nombre se volvió tendencia justamente por este momento tan polémico en la academia adelante algo al respecto acerca de lo que acaba de pasar y que todo el mundo está hablando y se hizo un poco viral a ver lo que sucedió esta noche en la academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en la cual yo hubiera recibido una falta de respeto no por ser mujer yo creo que cualquier persona merecemos respeto y hablar mal de alguna persona a sus espaldas hizo lo que no está no está cool no está bien yo en algún momento cuando me enteré de esto durante la semana yo no tenía planeado yo dije ay pues le voy a hacer caso porque yo también en algún momento he hablado así de alguien me he expresado así de alguien a quien de verdad no me cae bien porque pues sí son palabras que uno por joven o whatever diría o se expresaría utilizamos groserías para expresarnos en México se utiliza muchísimo pero no en un programa donde está siendo grabado 24-7 hacia un crítico que todos los domingos te está ahora sí que dando una opinión acerca de tu trabajo y de tu crecimiento como artista creo que al final tanto como mujer como crítico como una persona que al final yo creo que me considero un artista completo merezco un respeto porque por algo estoy diciendo las cosas porque no me gusta quedarme callada tanto con Gibran con cualquier persona que me haya faltado al respeto los he enfrentado y les he dicho sus verdades so sorry not sorry las cosas como son y esto es lo que parte de lo que expresa Ana Paula no sé tú qué opinas querida jefa me dio demasiado peso a la palabra y ahí está el resultado el chavo está fuera y obviamente le va a costar mucho trabajo levantarse de esta por el significado que le dio Ana Paula a su frase están de acuerdo ahora de pronto ahí en el panel jueces apoyando a Ana Paula que muchas veces atacan a las mujeres peor que el pobre de Gibran pero bueno oye pero mucha gente nos dice que la palabra pues esa no es tan grave no así yo pues esa que dijo Flor que he dicho Flor tres veces hoy siento que este cuerpo no es mío Flor yo así como que súper bueno y tú súper mala tú viajas por el o sea tú viajas a todas partes del mundo y cada vez regresas más mocho estoy muy preocupada por ti hay que citarla sexualmente porque finalmente eso fue lo que se convirtió en noticia por eso lo estamos diciendo y efectivamente no es la mejor forma de hablar para nadie según wikipedia según wikipedia que es mi fuente fidedigna en google dice que la palabra culero persona que actúa de forma parcial y malintencionada es lo que significa para que no nos asustemos mucho para que no nos multen querida Flor opino que es una persona que opina de manera parcial y malintencionada oye y piensas que soy una persona malintencionada se hubiera visto como una dama pero ahora se ve entre más corriente más ambiente oye y ahorita le está respondiendo a sus fans de este niño que la están atacando y ya sabes un seguidor nuestro nos hizo llegar un tweet donde ella le responde no mi reina la personalidad no tiene nada que ver con darse a respetar y un personaje para que sepas se construye de muchas veces a raíz de la propia personalidad del propio actor o sea ella está hablando de esta teoría de lo vivencial de que ella es una actriz que ha construido vivencial exactamente para más información te invito pudo haber sido más generosa sin embargo ¿saben qué? está sacando el cobre Flor pudo haber sido menos pudo haber sido menos parcial y malintencionada así como lo dice la RAE es un poco lo que sucede con la otra historia de esta chica Dalu y Carlos y la novia y tú respétate no yo me respeto entonces ahí de qué lado te pones ¿no? cuando en realidad el más culpable de todos se llama Carlos el que tenía una novia y se relacionó con otra chica al interior de la casa fue Carlos no es Dalu imagínate que una sociedad esté señalando a Dalu porque es una buscona la llama la nueva Irina Baeva ay qué mentirosa espérame aquí el verdadero culpable se llama Carlos y ayer yo decía que lo saquen yo también imagínate no puede ser un muchacho con tal falta de criterio con tal falta de decisión que ponga a dos mujeres en esa situación Flor pero te digo una cosa me vas a regañar porque luego dices que yo a todos me quiero contaminar y quiero meterles el mal y si es cierto pero este niño está actuando es idéntico a su caso a mentiras el musical el todas mías y al final va a terminar con todos míos ah sí y te voy a decir porque en la academia se besó con un hombre bueno la Dennis tampoco es que sea muy hombre pues sí pero se besó con el Dennis no me la ofendas a la Dennis y un hombre súper hétero o estrey o muy aquí como él macho alfa de apellido Fernández pues no lo haría ¿no? entonces yo por ahí me he enterado que el niño es es curiosón es veleta es veleta yo también me la creo porque no es la primera vez ya ves que también se besó con otro a la broma hay broma pues la Ana Paola se ve que babea por él sí babea materialmente parece ser el manicure tío Mario pero babea la ves que esa ya es una apreciación claro es personal o un criterio personal lo que estamos viendo es un cuate que tiene dos mujeres y que se hace el inocente tendría que ser más hombrecito el jovencito como para reconocer sus errores y haber puesto las cosas en su lugar desde el principio pero son los valores de la familia sí pero también o sea con todo respeto también mi Dalú divina o sea si ves al chacal mi reina no es para casarte con él ni para que sea tú para que te hagas su novia o sea que ridícula también o sea si se van a divertir diviértanse pero luego salen todas con que quieren ser las esposas pues no no pero a estas edades como van a ser esposas no es un decir que quieren luego algo formal si quieren divertir pero luego ya lo quieren formal porque entonces no me uses pero primero si quieren y luego no o sea se necesitan dos somos adultos y ellos son adultos adultos muy inmaduros y muy idiotas pero son adultos y saben lo que hacen pero están de acuerdo que se tocan con consentimiento que la producción no lo va a sacar por una sencilla razón estamos hablando de él o sea claro el morro nos gusta o no la historia no es la producción la gente también pero también la producción pero que un productor no va a sacar la carnita o la poca carnita pero ya ves que le metieron a la novia y luego Héctor Martínez los mandó a cortar nadie mata su reality o sea Héctor Martínez no estás llenando vacíos no es amor ay Héctor todos estamos llenando vacíos o sea déjalos que se den de trompadas y ya luego se acaba el reality y ya ganan con rating y tú que te sumaste al movimiento y la culpa no era mía sino del violador que me seguía pero no es violador ese niño pero estás siendo incongruente con este movimiento que apoya a las mujeres yo estoy a favor de que las mujeres ejerzan su sexualidad no que luego de ejercerla se victimicen eso no me parece congruente ni feminista me parece muy machista luego salió con que somos corderitos las mujeres están siendo ahorita victimizadas pero en la historia Carlos ahorita ya es como el víctima no él no es el bueno ahorita pero él quedó no en absoluto él no es el bueno ahorita claro que no él es un absurdo no es el bueno él es un absurdo está bueno pero no es el bueno aquí no hay buenos aquí no hay buenos en absoluto ni la novia ni Carlos ni Malú es un ser humano que se equivoca ni punto pero tampoco es así para hacer un escándalo y echarse de cabeza vamos a la pausa regresamos en un instante estamos de regreso en fórmula espectacular y como siempre es un gusto enorme recibir al padre José de Jesús Aguilar con nosotros ¿cómo está padre? muy bien Flor muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tu querido auditorio la oportunidad de alimentarnos adecuadamente para evitar problemas como por ejemplo el cáncer todos sabemos que lamentablemente el cáncer ha ido aumentando en estos últimos años especialmente en niños también ¿qué es el cáncer? pues diríamos mira todas nuestras células necesitan estarse alimentando correctamente para no estar inflamadas para reproducirse adecuadamente y para morir y dejar su lugar a otras nuevas células cuando esto no sucede empieza a haber un desorden celular y a eso es lo que llamar muchos doctores precisamente el cáncer todo comienza por no haber atendido adecuadamente a las células y esto quizás por una mala alimentación por tantos excesos de químicos por tantos excesos a lo mejor de estos elementos que le van poniendo a la leche este tipo de cosas que van cambiando una alimentación totalmente natural y evidentemente pues una persona que quiere evitar que venga el cáncer empieza a buscar a ver qué alimentos tienen sustancias anticancerígenas para prevenirlo o si ya estoy en una quimioterapia o radioterapia que puede fortalecer mis células sanas para que cuando combatan y quemen las células que están enfermas pueda yo tener un mejor resultado que hay que decírselo al público que no sigue cotidianamente aquí le hemos presentado diferentes testimonios de personas que desafortunadamente han padecido cáncer y que con Mimex el cambio ha sido radical en diferentes etapas actúa de forma distinta padre hay que explicárselo a la gente así es el cáncer es distinto el tipo de órgano cuando comenzó de acuerdo a cada cuerpo sin embargo las sustancias anticancerígenas siempre funcionan de una o de otra manera y tenemos muchos testimonios de personas que han estado en quimioterapia o radioterapia y gracias al extracto de agave comparando su respuesta ante estos tratamientos con otras personas que no se han alimentado adecuadamente pues a ellos no se les ha caído el cabello no les han dado náuseas han tenido una mejor calidad de vida y eso es importante porque ya de por sí la enfermedad es dolorosa y después las repercusiones de las quimioterapias o radioterapias también son fuertes y si tú puedes hacer algo para enfrentar mejor esta enfermedad pues mucho mejor ¿no? importante sin dejar el tratamiento médico tradicional como dice el padre si tú estás en un proceso de tratamiento en cáncer y quimioterapia o radioterapia cuando tú lo combinas con la ingesta de Mimex el resultado es distinto hay gente que incluso como dice el padre no siente tan fuerte la parte de los vómitos padre la parte de perder el cabello sienten mejor las quimioterapias se sienten mejor también ellos entonces vale la pena en el sentido preventivo también o sea cuando uno escucha la palabra cáncer siempre te genera cierto miedo te genera muchos temores entonces estamos en ese momento de tomar Mimex para llenar nuestro cuerpo de antioxidantes y evitar que aparezca un cáncer más cuando lo tenemos en familia a nivel hereditario padre así es sobre todo cuando ya supimos que un familiar un abuelo una abuela o simplemente pues quizás hasta un vecino cercano dices en su familia no había existido esto y se dio por primera vez yo puedo prevenir mejor ahora también cuando tenemos en casa o cerca de nosotros un enfermo en fase terminal tomar Mimex ayuda muchísimo padre explíqueles por qué bueno hay que recordar que las personas que están en fase terminal ya casi no comen no tienen buen apetito y por supuesto como que las energías las fuerzas van disminuyendo y cuando nosotros los alimentamos con el extracto de agave como que van a tener una actitud más positiva van a terminar su vida como en paz quizás ya no comen mucho pero lo poquito que pueden comer a través de esta cucharada del extracto de agave puede ayudarles a que tengan mayor fuerza mayor entusiasmo es un gran alimento para un enfermo en fase terminal un enfermo de cáncer tomar Mimex equivale a 20 manzanas explíquenle eso a la gente para que lo entiendan en cuanto a antioxidantes sabemos que una manzana Gold Delicious tiene una gran cantidad si tú tomas una cucharadita de extracto de agave es como si estuvieras consumiendo 20 manzanas en cuanto a los antioxidantes que estás recibiendo recordemos que Mimex también tiene inulina que es una fibra soluble que ayuda a tener una muy buena digestión con esto se evita colitis estreñimiento y otras cosas más relacionadas con el aparato digestivo tiene flavonoides que ayudan a la circulación tiene saponinas que ayudan a convertir nuestra grasa en energía y otros elementos que son maravillosos la verdad es que es una gran opción si nosotros no lo hubiéramos probado en nuestra vida cotidiana tanto el padre José como una servidora no se lo recomendaríamos de verdad es que es maravilloso y le vamos a decir la forma en cómo pueden conseguirlo acérquense por favor a la parroquia de San Cosme padre es la forma más sencilla por favor la parroquia de San Cosme que está en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael pueden llegar a través del metro es súper fácil se forman en la línea van a encontrar otras personas que van a buscar Mimex pueden pedirle sus experiencias sus anécdotas como las que normalmente les presentamos aquí en el programa para que ustedes escuchen de viva voz a personas que han visto cambiar su vida gracias a Mimex los teléfonos en la parroquia se los voy a decir espero que ya tengan pluma y papel para que lo anoten 5 5 6 6 7 7 4 4 es una de las opciones y la segunda opción es 5 7 0 5 59 39 ahí pueden llamar para preguntar si tienen alguna duda o presentarse directamente en Serapio Rendón número 5 en horarios de oficina así es de 9 de la mañana a 7 y media de la noche todos los días incluyendo domingos de lunes a domingo importantísimo si nos estás escuchando en los Estados Unidos al interior de la República Mexicana por plataformas digitales a través de nuestro podcast también hay una forma de conseguir Mimex y es escribiéndole al Padre José un correo electrónico me escriben a padrejosedejesus arroba hotmail.com padrejosedejesus arroba hotmail.com y a vuelta de correo les diré en qué banco de México o de Estados Unidos pueden hacer su depósito y además todas las preguntas y respuestas y videos para que tengan más información sobre este alimento aquí lo van a recibir en una caja así es una caja con 12 botellas con un envase que no es de PET es un envase especial para que se conserve mejor este extracto de agave que no es una miel tiene una tapita que permite que respire el alimento y no necesita refrigerarse de tal manera que lo pueden llevar a cualquier parte con ustedes el sabor es súper agradable lo deseable es que se consuma tres veces al día una cucharada tres veces al día con los alimentos así es solamente la primera semana los diabéticos pueden consumirla en la mañana y en la tarde la primera semana después ya las tres semanas de todo mundo cucharadita sopera para adultos cucharadita cafetera para los pequeñitos en el área satélite tenemos un celular se los voy a dar cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cuarenta y cinco veintidós trece ochenta y nueve estos para las personas que no pueden ir al centro de la ciudad y también hay distribuidores en diferentes partes de la república que aprendan a identificarlos así es tenemos distribuidores en la paz baja california en morelia en guadalajara en querétaro y en ciudad juárez pero todos estos distribuidores les van a entregar un folleto con información para que ustedes tengan toda la certeza pero llamen a la parroquia y ahí les dirán el contacto directo con estos distribuidores para todos los veganos y los que quieren comer sano y demás está considerado como un alimento orgánico un alimento orgánico que implica nada de fertilizantes nada de pesticidas el terreno totalmente sano no solamente donde se está cultivando sino todo lo que está a su alrededor tiene sello kosher para que la comunidad judía lo pueda consumir sabiendo que es un alimento totalmente puro tiene aviso de funcionamiento de cofepris para que también sepan que las autoridades saben que esto es algo totalmente sano regularizado y en Estados Unidos lo piden mucho y además en las clínicas de oncología lo están recomendando también el visto bueno también de la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes padre estudios de CONACYT estudios de el Instituto Nacional de Nutrición nos hablan de que el extracto de agave es un alimento maravilloso que hemos encontrado en México y que mucha gente en todo el mundo está empezando a mirar con mucha atención yo se los recomiendo en el té en esta época de frío es delicioso nuestra cucharadita de Mimex en nuestro té verde nuestro té de hierbabuena de manzanilla un té calientito es una verdadera delicia pero insisto el sabor de Mimex es súper agradable y quienes ya lo tomamos de forma cotidiana hasta de la botella ¿verdad padre? ya ni con la cucharita nuestro traguito de Mimex a las diferentes horas del día pero bueno le repito los teléfonos en la parroquia de San Cosme anote por favor 5566-7744-5705-5939 el correo electrónico para que le escriba al padre José es padrejosedejesus arroba hotmail.com se lo repito padrejosedejesus arroba hotmail.com y en el área satélite el celular es 044-5545-221389 es un precio muy accesible a cualquier bolsillo no les dé miedo llamar no se van a ir de espaldas porque además usted ha tenido el cuidado padre de que la gente tenga un buen precio así es el mejor precio incluso más barato que en la fábrica para que todo el mundo se vea beneficiado recuerden Mimex no es un medicamento por eso no está en farmacias es un alimento pero alimentándonos sanamente cambia radicalmente en nuestra salud prevenimos enfermedades especialmente en este tiempo en que el frío poco a poco va a ir aumentando si ya estamos en plena época de frío de influenza y demás hay que cuidarse hay que prevenir padre y los diabéticos como tienen un bajo índice glucémico ay no puedo tomar ponchecito quien le dijo que no un tecito de canela una cucharadita de Mimex y va a haber bajo índice glucémico dulcecito y estoy celebrando ya estas fiestas con mi ponchecito que rico gracias padre y bueno el curso de autoestima como va continúa vamos a continuar de aquí hasta diciembre esperamos todos los domingos de 4 de la tarde a 6 de la tarde y en la parroquia de San Cosme a todos aquellos que tengan la posibilidad de ir es gratuito padre totalmente gratuito para el curso de autoestima que a veces muchos de nosotros necesitamos gracias padre José por haber estado con nosotros que Dios te bendiga bendiciones para todos hasta luego continuamos en Fórmula Espectacular bye y Gracias por ver el video